¡Soltamos el roso para que vaya el oso! ¡Vamos, chica! ¡Le pude mi seca! ¡Entonces se llama el marido! ¡Eh, a todos! ¡A todos! ¡El carajito de España! ¡A la bestia de la lucha! ¡A los sienten! ¡A los sienten! ¡A los sienten! ¡Entonces se llama el marido! ¡A los sienten! ¡A los sienten! ¡A la bestia de la lucha! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, chica! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Otko! ¡Nos registro! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!